Oh, 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 oh Sonreiré porque Cristo mi vida cambió Me gozaré con la paz que su espíritu da Yo le amo tanto, Él es divino Él es divino, oh, oh, oh Él es mi Dios Oh, 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 oh Lo que yo digo no es fruto del conocimiento Lo que yo canto es producto de experiencia en Cristo Él le dio vida A mi pobre vida Y yo no puedo Quedar callado Siempre creí que tenía la razón Yo nunca pensé que estuviera mal Pero un día llegó su poder superior Porque mi vida cambió Yo quiero gritar Lo que yo digo no es fruto del conocimiento Lo que yo canto es producto de experiencia en Cristo Enamorado Enamorado Con la paz que su espíritu da Él es hermoso Él es hermoso Él es hermoso Yo le amo tanto Él es divino, oh, oh, oh Él es mi Dios Siempre creí que tenía la razón Siempre creí que tenía la razón Yo nunca pensé que estuviera mal Pero un día llegó su poder superior Porque mi vida cambió Porque mi vida cambió Yo quiero gritar Lo que yo digo no es fruto del conocimiento Lo que yo canto es producto de experiencia en Cristo Él le dio vida A mi pobre vida Y yo no puedo Quedar callado Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh